Las erupciones volcánicas están producidas por un aumento de la temperatura en el magma al interior del manto terrestre. Este incremento técnico hace que se expulse el lava hirviendo que se encontraba en el magma. Sus consecuencias son el deshielo y las glaciares, derrumbes y en ocasiones la pérdida de vidas humanas. Estas son algunas imágenes de los tipos de erupciones de volcanes, como es la erupción peleana, erupción hawaiana y erupción estroboleana. También un ejemplo de erupción volcánica fue la erupción devastadora que fue en el año de 1883 en Krakatoa, Indonesia. Las erupciones de ceniza alcanzaron una altitud estimada de 6 kilómetros y las explosiones pudieron ser escuchadas en la isla de Diego García a más de 3.000 kilómetros y también alcanzó hasta Australia. Lamentablemente este desastre ocasionó la pérdida de 36.537 muertos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las cosas que tienes que hacer ante una erupción volcánica y la primera es proceder inmediatamente a la evacuación para evitar que te puedan caer escombros, gases calientes o corrientes del agua. También es necesario usar la ropa que le cubra totalmente el cuerpo, usar gafas, mascarillas o un paño para facilitar la respiración. También si tienen la posibilidad de ayudar a los animales, ayúdelos para que busquen un refugio. Y por último, es importante que se mantenga alejado de la ceniza volcánica. Los tsunamis son una ola de gran tamaño que se forma debido a una explosión volcánica o a un sismo y avanza a gran velocidad por la superficie del mar. Los tsunamis poseen un enorme poder destructivo y adquieren fuerza cuando llegan a la región costera formando olas de más de 30 metros de altura. Y un ejemplo de tsunami fue la tragedia del 2004 en el Océano Índico que ha sido el más desastroso en la historia, con olas de hasta 40 metros de altura y magnitud de 9.0 grados. Fue confirmado por la ONU que el tsunami causó 227.000 muertes en 14 países. Ahora les explicaré lo que tienen que hacer durante una alerta de tsunami. Lo principal que tienen que hacer es alejarse de la zona costera y buscar un lugar con mayor altitud. Siga al pie de la letra las indicaciones que le dan los policías o bomberos. Utilice las pilas de los radios para mantenerse informado. Evite ponerse en lugares donde haya postes de luz eléctricos o edificios. Y lo más importante es que permanezca en un lugar a salvo con su familia. Un kit preventivo para desastres naturales necesita tener lo siguiente. Alimento rico en proteínas que no requiera refrigeración. Linternas, radio con pilas adicionales, silbatos de emergencia, botiquín de primeros auxilios, dinero en efectivo, información de tus contactos, herramientas, mapas, ropa, suministros, documentos importantes, comida para mascotas y plan de evacuación, entre otros. Linternas, radio con pilas adicionales, silbatos de emergencia,